hola de nuevo mi gente tengo que decirles que no hice algo se me olvidó o sea se acuerdan la sábana o sea lo que me llegó de la colcha pues déjame decirle que sabe que yo dije que yo iba a darle mi opinión sobre la colcha que compré o sea no la compré tiktok me la me la regaló para que yo los pisos para que yo pues se la enseñar a ustedes y les diera mi honesta opinión sobre el producto y yo les dije que pues no me gustaba mucho porque yo pensé una cosa en la foto pero saben qué descubrí algo descubrí algo de esa colcha no sé cómo ustedes le dicen me la amo que nera y le puse el pin de la colcha en allá en el tic tac porque estoy en vivo en tiktok y en facebook mi gente sabe qué es lo que pasa además de que cuando mi mamá la vio mi mamá le encantó mira tiene un zipper con razón con razón yo decía wait a minute what is this entonces yo me puse a un box i unboxed everything without reading the instructions right so yo voy a poner mi colcha allá dentro y vamos a ver los resultados because i was like wait a minute this has tiene que ser algo que tiene que ser algo que estoy that i'm missing like i'm missing something so prácticamente eso era lo que i was missing y decía con razón chica pues si es que eso no era así you know pero vamos a meterle esta colcha aquí además de que es una calidad demasiado de brutal que es like yo tuve que describirlo como tú sabes cuando tú vas a los hoteles right you go to the hotels and like se siente la la frisa bien rica no no like los hoteles buenos hoteles pues se siente así bien bien suavecita pero no es no es no es un material chipe o sea es calidad so mira que esto tenía mis mis de estos de almohada because i took everything out bien voy a ir vamos a ver si ahora si ahora a ver esto a ver la quinita quinita como va let's zip it up let's zip that up ok vamos a ver esta otra quinita la pongo aquí i didn't know this esto es como un forrito para tu colcha i don't know díganme en los comentarios como ustedes le dicen a esto yo tuve que hacer otro video because siento que le di un mal review al principio because i didn't do it right ahora 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 distribuirlo bien distribuirlo bien ajá ok están viendo el resultado está quedando déjame yo yo pienso que tiene que tener un truquito ok es que en verga es que en ver un bollo aquí ok ok tienes que asegurarte también que el 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 forrito que tu le o como es la colcha que tu le vayas a ponerla adentro ajá it's coming out y ahora está quedando como tenía que quedar al principio this is so cool guys i don't know no se ustedes right pero ya a mi me convenció definitivamente it looks nice no se yo escogí este color porque yo pienso que no se me pegaba con esto pero hay otros colores diferentes there's different colors very ok i even voy aquí de mi sama ok alrighty then ok i feel like now is giving you see now ahora sí ahora sí puedo decir y recomendar este esto que me llegó 10 de 10 le doy como me dijo mi mai 10 de 10 está brutal la tela es demasiado una tela brutal como si lo hubieras comprado en como se llama este sitio aquí que es cerca en hueco que todo el mundo siempre está hablando de magnolias 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 los que ven este home decor hgtv de todos los diseños y todas esas cuestiones tú has ido a magnolias que una colcha te puede salir como en 500 dólares pues la calidad si tú lo has tocado y has ido ahí a sí mismo una cosa brutal no les estoy exagerando es como si fue el bien moderno se ve bien moderno se siente brutal y ahora que le puse la colcha le di una vida brutal o sea pero te estoy hablando de calidad de que cualquiera que va a tu casa y ve la cama así vestida con esto definitivamente se van a creer que tú eres una persona de dinero así se siente y no les estoy bromeando porque ahorita yo le di mi opinión honesta que no era que no me gustaba era como que I was like I was trying to sink in because no entendía como era verdad y era que a esto se le se le pone una colcha adentro tiene el zipper para eso mismo y se siente de calidad o sea it's more than than cotton it's just so I don't even know en la descripción ahí tiene que estar el la tela como tal pero está demasiado se siente demasiado de brutal ahora le voy a poner las fundas de la almohada let me tell you I'm leaving my bed like that because I'm asleep in that it feels so good pero debería es que nosotros los latinos tenemos unas colchas para arroparnos y otras colchas para vestir la cama y esto es para vestir la cama pero honestamente es que it feels so soft and like I don't know it feels so good voy a poner esta también para que se vea bien fluffy put this one in there too come on big amigo or fluffier I don't know two pillows oh my goodness it gave it a whole another look like como está en la foto bien brutal como está en la foto pero mi gente esto es calidad esto no es this is like like the magnolias el que está ahí en Waco, Texas just like that and now I'm in love I'm in love with it now ahora sí te puedo decir que me convenció and I got mañana lo primero que voy a hacer es que voy a comprar unas almohadas de queen queen size because my bed is a queen for a queen para pues que se vea bien que sea la almohada que es because esta creo que es de queen la otra es de de full de full por eso es que es más pequeño pero es más fluffier so I'm just putting two pillows so that it could you know so you guys can have an idea para que ustedes puedan tener una idea de de como se ve y no como se supone que se vea and let me go here and do this to it perfecto no va a quedar ok solo me critiquen but oh my goodness let's just put it like this let's just put it how it goes right ok ay ustedes saben que es que es para que ustedes tengan más o menos una idea pero de que ahora si yes it feels very nice it feels nice guys I'm so happy with my well I didn't purchase it but I would definitely recommend it now earlier it's not that I gave it a bad review it's just I didn't know that you're supposed to put in your quilt your comforter in here and now it's like the bomb don't judge me for my words but yes ahora si 100% 10 de 10 lo recomiendo 100% y quiero volver otra vez quiero volver otra vez por si tu no estabas viendo mi video ahorita mi gente ahora que estaba traqueteando traqueteando esa es otra palabra boricua traqueteando con la table que me llego que llego con este este como se llama este cover and everything let me tell you guys le doy un 10 de 10 like bien brutal like I'm not joking no jokes aside esta table esta brutal para la gente de facebook en este video yo les voy a dejar los links de la del comforter que esta demasiado de I don't even know how to explain in it guys no se como explicarlo pero esta demasiado de like you have to buy it you have to if you're into home decor and all these modern things of like designs for your house for your bed this right here this right here is what's in and table I have not it's 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 sold out but I'm gonna I'm gonna do this para que ustedes para que ustedes le tomen un screenshot a la marca esa es la marca esa es la marca de del me encanta que es como bien delicadita tiene unos features bien brutal lo más que me gusta es que tiene aquí tiene dos bocinas mi gente estas dos bocinitas makes it so like I don't know puedes escucharlo mejor pero bien personal like it's not like super loud if you want it loud it can go loud pero tiene como un sonido bien modificado para tu personal use um and I don't know I just I've been playing little games and stuff and I really 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 like it it's a really good quality for the price you guys it comes with the with the cover and everything you hear that it's thrilling terrifying it redefines the movie going experience a quiet place day one now play so good it's it's pretty big um and I think your kids will love it you know for the price and everything I mean it's great quality but yes I wanted to um emphasize in this quería enfatizar en esto porque realmente mi gente me equivoqué cien por ciento cien por ciento me equivoqué con la colcha esta porque pensé como que no era lo mismo que yo había visto pero entonces cuando la estoy queriendo guardar que la estoy doblando y yo wait a minute esto tiene un zipper so entonces me puse a mirar videos previos y yo digo oh because you're supposed to put your comforter in there and then you know lo pones en tu casa so duh y de verdad que tremendo tremenda compra que hice te lo digo ahí se va a quedar porque voy a dormir ahí con esa I don't care júzguenme porque los los boricuas por lo menos los boricuas yo no sé los mexicanos pero los boricuas regularmente tenemos una una colcha para dormir y la otra es para vestir la cama I'm sure all the latinos are like that but yes that one is staying because I really like how it feels it's not only like very modern looking pero me encanta como se siente eso le doy un 10 de 10 mi gente eso era todo que le quería decir pero para mis Facebook followers I'm gonna put the link ahí abajo hola Jenny desde San Antonio I'm in Texas as well te apoyamos desde Rochester New York wow y Colón Sierra the Marines thank you guys so much por el apoyo de verdad que este agradezco mucho como estaba diciendo oh madre si ando chambeando espérate espérate te voy a buscar te voy a buscar a mi amiga que está un momentito aquí espérate espérate she's gonna be wearing my shirt pero no pues si si ando chambeando acá nomás aquí chambeando y usted como está Omar hola Alex desde Sonora México ah de ahí de ahí son los Rivera no la familia Rivera son de Sonora ni te creas porque si ando si ando checando ahí todos los la gente lo más que me gusta es seguirlos a ellos a los Rivera me encantaba la música de Jenny Rivera todavía me encanta aquí ando con la camisa de mi amiga porque pues pues mi boricua yo la quiero mucho y todos mis mexicanos mis paisanos ¿en dónde están? veo que hay algunos acá Alex este creo que no Jennifer Jennifer es de Puerto Rico porque ahí veo la bandera saludos saludos a todos de allá ¿cómo te llamas? Daisy de allá del TikTok bueno pues les voy a dejar acá la amiga mía la boricua porque me tengo que ir allá sigo chambeando amigas estoy acá chambeando y ella también está chambeando así que háganle caso a lo que le está diciendo porque si mi amiga es bien honesta bien honesta con ustedes y le está diciendo la verdad no le está echando mentiras si le está diciendo la verdad así que en un ratito vuelvo con ustedes ¿ok? bueno ya regresé mi gente ya regresé mi amiga se tuvo que ir se tuvo que ir se ve thank you thank you so much thank you so much este pero nada como les estaba diciendo estoy bien contenta por verdad porque yo pensé que que pues les había dado un un mal review a esto pero ahora puedo ver y entender que esto de verdad que es de calidad que es lo que ah Daisy you know te faltó el hueva ángel ángel rosario como estamos como estamos lo dije bien rimas bermúdez si exactamente trabajando oh oh you're replying to um to to Alex or to Art no estoy segura pero where is my Mexican friend hello why she leave Stephanie she had to she had to go girl see that's Stephanie right there you guys have to follow my friend she's the one that did my nails you see she's my nail tech and one of my Mexican besties ella sabe que lo que yo digo es verdad she can back me up Steph Steph defiendeme because there's some people que they're so mean sometimes they be you know no me entienden tell her tell tell them um Steph que yo si soy en mi corazón 100% mexicana if I si defiendeme guys I'm telling you life in Texas is a whole a whole different story for my for my Boricua friends my Boricua family definitivamente like if you didn't know the culture you'll fall in love with the culture because not only the food the music isn't something that we normally used to um here back then porque ahora si yo fui pa Puerto Rico y las emisoras that's just a bunch of banda music and corridos and stuff like that peso pluma que si grupo filme and that's like something that when the Boricuas come here to Texas I'm telling you bruh 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 like for real we we get stuck like I'm telling you like yes we do ah rima eres puertorriqueña mala mía mala mía así lo estoy diciendo bien rima she is mexican at heart yes she has a love for our food music and our people I love you too Steph Stephanie Steph you haven't posted the video of my nails so I can repost it so people could go to you and I I recommend you 100% y'all need to go follow her you know what let me go ahead and can I pin her comment yes I can that's my my other mexican bestie y'all gotta go follow her because she has a well she doesn't have that many you should you should have more videos of the nails that you do but they can follow you on tiktok and then follow you on your instagram and see the pictures of all the nails that you do she has a lot of talent es bien talentosa mi gente ok ok te la perdono Steph pero Steph this this colcha is demasiado you have to buy it like I'm telling you don't you have I think you have something similar like these colors or something I think I'm not I don't remember but it's bien modern have you ever gone to magnolias in Waco así se siente la calidad like it's just el video que había posteado anteriormente lo posteé without like really knowing and then cuando lo estaba doblando I was like man the quality is so good pero porque está así flaquito and I saw the zipper and I'm like oh because you got to put a comforter in there se me pasó se me pasó ok mi nombre es Shamir Shamir Acevedo said boricuas are basically mexican islanders I like that I like that I gonna steal that from you listen Steph mira Emma next time I go to your house I'm gonna take the um la de la almohada la voy a llevar so you can feel it and you could tell me pa que tu veas que I'm telling you the truth you know I wouldn't like el review pasado I was like I'm gonna be honest with you guys I don't know I don't feel the quality but now that I like put the comforter in and my mom seguida que lo yo she was like pero de que tú hablas siento está bien la calidad se siente bien and you no les voy a decir que compren algo si realmente si realmente no sirve o la calidad no no you know what mean so por eso quise hacerlo because I was like you know what let me do this it's a different oh thank you for the rose it's first time I say that I always see everybody say oh thank you for the oh thank you for the y nunca no no me you guys gotta step up the game because if we a battle with another influencer or somebody else y'all have to support me y'all have to you know you're my team so you know we gotta kind of do this you know what I'm saying Steph what are you doing what are you doing of course because do you wanna go live I'm getting ready for bed so no you're gonna say no because I already know that you're probably like not wearing anything de aquí para allá and even though maybe people want to see that but no that's no you can't you can't show none of that pero si pasamos por lo mismo yes we actually do aprender el inglés y pues diferentes palabras de México Honduras El Salvador yes yes and yes girl si 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 and you know me so well yes girl I'm telling you you know okay um Steph y ella siempre dice oh you always say that every time you know when I always bring it up Steph was my first friend that I made in Texas she knows that she's my first friend when I came back in 2015 to Texas I went to my mom's church and yeah I knew people there you know like but like somebody that actually told me hey you want to go out you want to go eat you want to you know like that took me all time and she's mexican so pa todas aquellas personas que están diciendo y hablando pues pa que sepan que I do have mexican besties and she's one of them y me aman y yo lo amo because I have so many so many y he tenido la misma experiencia con todos they are they have such a great heart you know like I can't say anything negra no puedo decir nada negativo primeramente because uno no se supone que esté juzgando a la gente así no importa qué nacionalidad sea qué cultura tenga you know we just have to be humanitaria you know what I mean and so siempre me han demostrado even though I get like a lot of like después que tengo confianza con mis amistades mexicanas yo les pregunto like qué perspectiva de nuestra cultura y mi gente tú sabes que nosotros somos demasiado orgullosos en el sentido de que we love our bandera we love to wear it in our ears in our cars in our hands in our risk in our fingers donde sea en la cara some people have a tattoo right here una bandera bien grande or in our bodies we represent Puerto Rico so much pero es por eso por muchas muchas razones pero como nosotros pues demostramos eso hay personas que se sienten no sé en verdad eso es un tema un poquito fuerte y delicado porque ellos se han dado de cuenta que no todos los boricuas somos así como ellos o a lo mejor tenían una perspectiva de que nos creemos soberbios que nos creemos mejor que nadie porque son comentarios que he escuchado pero después que me conocen y saben como somos y todo they're like ok wait that's not this is not what I thought it would be and like con todo y eso pues si me dicen so tenemos que bajarle un poquito no no le vamos a bajar verdad que no because that's just us that's who we are así somos pero nada cuando nos conocen saben que somos unas personas que no todos no todos habemos muchos que chambeamos como dice mi bestie mexicana si se chambea en puerto rico si chambeamos y le echamos ganas y chingamos también literally both meanings I mean anyways um anyways anywho um yeah I had to talk to you guys about the comforter it's the best the price is amazing so if you want to support me and you want to also you know cooperar con la buena causa right ustedes van a ver los productos que yo tengo ahí en tiktok los voy a pasar aquí en facebook y van a darle chancecito al comforter si es algo que están buscando pues ya saben yo le voy a añadir colores because no lo no bien moderno like I feel like I'm walking in a bed set de magnolias like this is the you know lo que le falta son los otros cojincitos but anyways I love you guys thank you guys for always supporting me and que pasen buenas noches no beban mucho tengan cuidado pasen la llave no guíen embriagados traten lamentablemente ok los quiero cuídense ment dai knowing and and